La partida Partida Salieron los competidores Pitbull por la parte exterior A tomar la delantega Money Classic Ahora desplaza y toma la punta Harry Ataca hacia el segundo lugar Skylander va al tercero En el cuarto corre Pitbull En el quinto lugar viene Ceravad Luego Storr En los últimos lugares se quedaron Señor Blanquez y Trueno Negro Ahora está Gran Ignacio Prácticamente fuera de carrera En los primeros 400 metros Harley y Money Classic Pelean la delantera Harley por dentro Money Classic está por fuera dominando Y saca uno Saca uno y medio Dos cuerpos Money Classic sobre Harley Que corre segundo Ceravad avanza fuerte Desde el tercero En el cuarto Señor Blanquez Luego Skylander Y después Trueno Negro Money Classic Intenta la escapada Trae cuatro Cinco cuerpos en punta Se abre un poco Money Classic Lo que va a aprovechar Ceravad Cuando giran la última curva Entran en la recta Final y otro que mejoró bastante Señor Blanquez Money Classic Dominando Señor Blanquez Y Ceravad a la carga Y Ceravad a la carga por la parte interior De la pista Money Classic El del cigar Está crecido en la primera válida ¡Alútenlo! No puede perder Money Classic Al ganote Para el segundo Señor Blanquez Ganó Money Classic Segundo Señor Blanquez Luego Ceravad En seguida está entrando Trueno Negro Después estamos yendo Al ejemplar Store Luego llegó Pitbull En los últimos Harley Y Skylander Y ahora es cuando pasa Gran Ignacio El código 2290 Enviando las etiquetas Marcas Para toda la información Escondido Los ejemplares De buen dividendo Jilete La jugada De los jiletes Garantizada De los jiletes